La aventura de Minieden En su día tenían pensado hacer un campo de golf con diversas cosas Aquí en mis espaldas hay una ermita que data de 1859 creo o algo así Y nada, aquí creyeron que iban a hacer un campo de golf de lujo con viviendas y de todo Y al final quedó en veremos Y nada, hoy me acompaña aquí mi sobrino Hola Y vamos a hacer una buena inspección del lugar Y nada, aquí eso, tenemos una ermita Que data de 1859 Y bueno, en su día la juventud de mi pueblo la prendió fuego Cosas que pasan Pero bueno, eso, se ve lo que son las paredes Yo me acuerdo de venir de niño y estar el retablo ahí con imágenes y todo Y nada, pues ahora eso Solo quedan las paredes Y nada, para este lado de la izquierda estaba el campo de golf Hay algunos los bultos por ahí que se ven son búnker Hay algún lago como este de aquí de la izquierda Luego ahí hay una nave Hay un lago Y bueno, iremos viendo a ver qué tal Bueno, llegamos Mira Una setuca todavía Pero no es de cardo Así que eso nada Eso Esta nave En su día contaba la leyenda Que había un camión aquí dentro Que yo me acuerdo de verle Y que el señor se había Muerto con el camión Bueno, mira Ahí han venido a tirar mierda Aquí Todo lleno de De uralita Con lo cual Esto tiene que haber amianto por aquí a muerte No es la zona más recomendable para ir Pero bueno Eso El paisano de aquí El que lo cuidaba Bueno Se murió Por los gases del camión Aquí dentro Supuestamente Ya Aquí han hecho un butrón En la pared Y nada Ahí se ven lo que son las gradas Esos son las gradas Y nada La gente es muy cerda Vienen Están usando esto de escombrera Que esto es una vergüenza La verdad Ahí Tenemos el edificio Que eran Las oficinas Yo me acuerdo de ver Una maqueta Dentro Una maqueta Del complejo Que querían hacer Es decir Zona residencial Unos hoteles El campo de golf Y bueno Una bastante infraestructura Pero eso Esto Está caído Vamos a ver si encontramos Algún trozo de maqueta Que ya con el verdín Y eso Yo creo que es imposible Cuidado que se mueve Esta ¿Cómo se mueve? Esta Aquí tiene pinta Que los cazadores Cuando días de lluvia Que están cazando Por esta zona Se resguardan aquí Y meriendan Porque hay latas De conserva Y eso Y eso Bueno Aquí han quitado todo Ahí están las mangueras De toda Todo El sistema eléctrico Y nada Está todo derruido No se ve Mira No se ve nada Eso es un trozo De canalón Pero estaría guay Ver algún trozo De maqueta Pero Han pasado años y años Y nada Ahí está la bodega Sí, sí No Esto Esto era un caseto Bueno Esto era la entrada De la cueva Que había Pues eso Una casa Bueno Una casa Sí Era una casa De De Adobe Bueno De adobes Están por ahí Las tablas Y el tejado Y eso Pues es lo que hay aquí Mira las tablas Están ahí Todas caídas Ah, por aquí se entraba Y se bajaba Y se bajaba Por esa puerta De ahí Esto es un lagar Para Para Donde Bueno Donde se almacenaba Albino En su día Y vamos a ver Si llegamos Aquí Ten cuidado Que no haya puntas Que está el suelo Criminal Y nada Metiéndonos aquí Por El barrizal este No Eso está Ahí no Voy a mirar ahí Yo A ver Cuidado 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 Que eso Está Ahí Como Por antes Sí, sí No Esto Aquí a la derecha Hay un pozo Esto está Esto está Bastante peor Que cuando venía yo De joven Por aquí Espera Espera La pared La pared Esta Está muy Que se va a caer En cualquier momento Está muy Reventado Aquí hay Los restos De un perro O de algo No lo sé No lo identifico Y nada Es que está Está toda caída La entrada No, no, no Y nada Se podría entrar Yo creo Porque no ha llovido Hace algún día Pero está Bastante mal La verdad Aquí había un pozo Y nada Ahí la entrada Pero está Complicadete Aquí llegamos A la zona De las gradas Que esto Los recuperadores Lo han quitado Hace añísimos De esto Eso Lo cortaron A soplete Las vigas Y se llevaron Pues las chapas Y las vigas Que había aquí En este lugar Que eran las gradas Del campo El campo Era todo eso Ahora vamos a ir Hasta el búnker Mira Un pedo de lobo Un pedo de lobo Es que hostia Y mira Esto Es lo que conectaría Las mangueras Y luego Eso Vamos a ir Hasta el búnker Allí Y a ver Si nos encontramos Y nada Llegamos al búnker Cuidado Y aquí está No, no Sepárate Me cago en la leche Aquí hay 20 metros De altura O así Y hay agua Abajo Hay una escalera Pero Si te cae Puede ser complicado Y nada Esto Una chapa De las de Cotto Sí Sí, sí No Ten cuidado Y eso El campo de golf Abarcaba todo esto Todo el plano este Donde se ve campo Hasta allí Donde tengo la máquina A la izquierda Está la bodega Que se pueden apreciar Cuatro ventanos Luego eso Las oficinas La nave Y la ermita Y aquí Es un lago Que vamos a ir ahora A ver si Vemos algo Este sí es el búnker Que tiene ahí La tierra Es que No entiendo mucho No entiendo mucho De golf Pero Eso Aquí hay la tierra El de allí Es un lago Y aquello Pues está en alto Y hay un agujero dentro Que no sé lo que coño es Pero bueno Esto tiene Tiene huellas Y hay Pero estas huellas No son de De oveja Esto es de ciervo Tío Bueno De ciervo O de corzo Y va Uno grande Y uno pequeño ¿Lo ves? Sí En este me entran Los dos dedos En una uña Y este es una uña Cada dedo Y siguen hacia allí Siguen ese rastro Así que No fuese malo Ver un ciervo Por ahí O algo Aquí tenemos Una rama De romero Natural Huele Bah Exagerado Mira Por aquí Por aquí Hay huellas También Pero son garritas Pero son garritas Esto no sé yo Y suben Sí, suben hasta ahí Pero Aquí llegamos Al embalse este Por lo que queda Por lo que queda de él Ahí hay un agujero Sí, está lleno de agujeros De conejos Mira aquí Sí, mira Y aquí Aquí hay indicios Hay indicios De De que han estado escarbando Por ahí Y hay uras Y nada Esto es el embalse De Del lago Vamos a ver Si para el otro lado Están los animales Mira Aquí hay Hay agujeros De los conejos Sí Ahí Donde estaba La depuradora Y nada Aquí estaríamos En el monte Ahí Estaba el de Vimbre Y nada Vamos a ver Si vemos algo Aquí Mira Ya Tú ten cuidado No te caigas Sí, sí No Esto está lleno Yo no lo conozco Sí Mira Ahí Ahí Para abajo Sería guay Ver algún bicho Pero no tiene pinta No se dejan ver Ni los conejos Pero sí, sí Está lleno Aquí tenemos Otro boquete Para abajo Esto no sé Esto no sé Si lo usarían De pozo O para sacar agua O Ni No tengo ni idea Y nada Cuidado que Que haya agujeros Sí Igual si pisas Es para adentro Y nada Aquí Busque de encina A tope El monte Isla Ahí le tenemos Ahí le tenemos Todo el rato Intentando buscarle Y le hemos encontrado Eres una máquina Estos momentos Chaval Pero si está ese Está Tiene que haber otro Es un corzo Que tiene la cola blanca Y nada Aquí en el vértice Geodésico De aquí De la zona Ahí Hemos visto Dos ciervos Dos corzos Perdón Y nada Aquí El monte Isla Un monte De encina Rodeado De De viñedo Por ahí Por ahí Luego ahí hay regadío Y viñas Ahí a tope Pero bueno Un momento muy emotivo La verdad Con mi sobri Allí abajo Está el puerto De Villalobar Es un salto de agua Del río Y nada Otro día más Hasta aquí Nos despedimos Otro día más De las aventuras De Minieden Y desde el sitio Más emblemático De mi pueblo Bueno El segundo Porque el primero Es aquel La zona Turbia Hasta aquí Otro día más Un saludo Y no te olvides Darme like Y suscribirte Ay 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 ¡Gracias!